Calculando el calendario mentalmente Calculando libremente para cualquier mes Debemos recordar el primer día de semana del año, si es bisiesto, y la siguiente secuencia de números a continuación Si el año no es bisiesto, debemos calcular normalmente la secuencia de principio de mes y luego restar uno, y esto aplica a partir de febrero Esta secuencia aplica con cero para enero ya que es el punto inicial, y luego desde febrero hasta el primer día del siguiente año Para saber manualmente si el año es bisiesto, simplemente necesitamos ver si febrero es de 29 días Si es de 28 días, entonces no es bisiesto También en general, si el año es exactamente divisible entre 4 entonces es bisiesto Esto puede no aplicar para todos los años existentes, pero es la consideración mínima que podemos determinar calculando solo mentalmente de forma simple Debemos aprender la siguiente secuencia de números para poder calcular el día inicial para cualquiera de los meses Cada uno de estos números corresponde a cada uno de los meses del año, desde enero a diciembre Y el último número individual corresponde al primer día del siguiente año 0-3-5-1-3-6-1-4-7-2-5-7-3 Ejemplos de años bisiestos son 2000, 2004, 2008, etc. Podríamos aprender El número de un año especial específico Por ejemplo 1984 El primer día de semana de ese año Domingo en este caso Y si es bisiesto al ver si febrero tiene 29 días En este caso si Solo con eso y con nuestras técnicas hasta ahora podemos ahora calcular cualquier día de ese año Ahora trata de determinar el primer día de noviembre y el 2 de noviembre del 2016 2016 empezó en viernes, es bisiesto porque febrero tiene 29 días 2016 es divisible exactamente entre 4 Para noviembre corresponde avanzar 5 días Y como es bisiesto tenemos que avanzar esos 5 días en lugar de 4 días Para reflejar que el 29 de febrero está presente Así que como empezamos en el primer día del año Viernes Si avanzamos 5 días después, desde el día inicial del año Tenemos Viernes, sábado, domingo, lunes, martes Así que el 1 de noviembre del 2016 cae en martes Y obviamente el 2 de noviembre cae en miércoles Viernes, sábado, domingo, lunes, martes